les recuerdo que tenemos dos concursos para premiar al final de esta emisión de martes y estamos hablando del concurso de la sucursal de caracol hay que decir tres de las acciones que está realizando caracol con motivo de sus 30 cumpleaños y por supuesto que el regalo lo tenemos en nuestro poder usted lo puede ver ya en pantalla ya lo habíamos mostrado un regalo muy especial con motivo del día del amor y ahí está por supuesto que estamos hablando de las acciones que está realizando la sucursal de caracol con motivo de sus 30 cumpleaños y también del día de san valentín pues ahí lo tiene también recuerda el otro concurso que estamos premiando el final y este es de artex s a día en qué fecha se fundó la empresa artex s a el arte de lo cubano vemos el regalo en pantalla y también hay que decir en este caso de artex cuántos años se está cumpliendo en este dos mil veinticuatro bueno ya lo sabe vamos entonces con nuestra próxima invitada llega ahora con nosotros nadie aduan y comunicadora de la empresa de la música en este caso la empresa de grabaciones y producciones musicales en la más antigua de cuba bienvenida en dual y vamos a decir que igual y porque así cariñosamente conocemos a tu papá y a toda la familia por su apellido y quisiera entonces que nos hablara lo que está previsto para la jornada especial de mañana felicidades buenas tardes gracias felicidades para ustedes también buenas tardes a la teleaudiencia la engren en grama tiene dos ofertas por el día del amor y la amistad de conjunto con el hostal las palmitas estas ofertas se estarán ya se están vendiendo las entradas a partir de las ocho de la mañana y hasta las cuatro de la tarde y se extenderá hasta mañana miércoles hasta el mediodía en qué lugar las entradas en el lobby del salón de la veré sería en el bayambe en el bayambe perfecto además el video bar también tiene una propuesta gastronómica de la mano de la empresa maldonado vea que también tiene dos ofertas para cuatro personas y estarán haciendo rifas todas estas actividades son con motivo del día de los enamorados no queríamos dejar pasar por alto esta oportunidad y desearles felicitaciones y que nos acompañen mañana vamos a tener una sorpresa especial que estará la música a cargo del maestro anedo martínez que va a estarnos acompañando en la noche acogedora de la celebración para más información a qué número se puede llamar en la gerente se puede llamar al número de de la empresa al número al número mío en particular 23 47 17 94 allí también puede llamar y se le dan todas las todos los detalles vamos a repetirlo por favor un poco más espacio 23 47 17 94 17 94 allí puede llamar y comunicarse con nosotros bueno pues la herencia como siempre con su excelente sorpresa para fechas especiales gracias reiterada la felicitación para ti para todo el personal de la herencia acá a la web vayamos que sabemos que siempre está pensando en sus públicos vamos a otra cosa recuerde que todavía nos queda la respuesta a los concursos pero también las propuestas que tiene artex para el 14 de febrero pues ha denominado a la ley dice rivas hidalgo quien es la especialista de marketing de la gerencia de artex en grano bienvenida de ladies y sabemos que artex también está siempre con su casa de fiesta como tumbado con todos sus espacios para acompañar momentos especiales como lo es el día del amor y la amistad y con la felicitación quisiera entonces que nos dijeras que nos traen además del concurso que lo estaremos premiando ya ahora al final bueno este 14 de febrero los centros culturales tienen variadas ofertas muy buenas para todo tipo de público se sabe que es los menores de edad no pueden acceder a nuestros centros ya a partir de las nueve de la noche casa de fiesta está ofertando un tablet especial que trae pollo trae dados de queso también el cerveza importado cerveza cristal cerveza bucanero y también refresco también se incluye la entrada de la instalación ya las reservas no las pueden hacer están disponibles desde ayer pueden llegarse allí para todo aquel que esté interesado en consumir y en pasar un buen rato y además vamos a tener el talento artístico de josé alberto el diseñor que va a estar con un repertorio exquisito rompecorazones con un repertorio de nelson ney roberto carlos y otras y otros artistas reconocidos y por supuesto el repertorio de él con su toque también de música salsa mi tumbado también tiene una oferta muy buena con cerveza como los de pollos asados con razones de jamón de queso de aceitunas croquetas ropa vieja la mesa se puede reservar para cuatro personas y incluye también la el cover de la instalación y una rica de una caja de cerveza o una botella de ron de habana cruz este año allí va a estar el talento artístico que va a estar en función de todos los enamorados que están allí va a ser un pequeño formato del grupo a la potencia de nuestra provincia que se especifica en música balada así que allí también tienen otra propuesta en la centro cultural la dulce mulata también a partir de las 10 de la mañana comienza el servicio de café expreso también coctelería croquetas queso tenemos también el coctel la dulce mulata que es el anfitrión que está conformado de café de leche de chocolate con oce licor según el gusto del consumidor y ya a partir de las 9 de la noche hasta las 2 de la mañana pues está prestando servicio como el proyecto audiovisual del centro en específico que bien entonces bueno pues se escucha muy agradable y además muy sabroso para toda esta propuesta de artex ahora hay la idea que decir antes de concluir esta parte con artex que tenemos el concurso pero se ve que tiene alguna propuesta igualmente para promocionar esta agua háblanos de ella bueno esta agua potable que el proveedor es medilip la tenemos a disposición del público en las tiendas artes y en los centros culturales con un precio módico de 40 pesos que allí todo aquel que pueda llegar se puede tener esta agua y accesible es un agua potable sí así que los invito a que si desean agua potable pueden llegar allí y consumirla sí porque a veces decimos bueno para que un poco de agua pero es que hay personas que no toleran el agua corriente el agua de la pluma como le decimos un buen cubano y si necesitan pues tomar un agua tratada un agua con toda la calidad que requiere para su situación de salud o su digestión así que es muy buena esta propuesta de medilip vamos a hablar del concurso yo también tengo recuerde el concurso de caracol pero bueno vamos a empezar con el concurso de artex quisiera entonces mira aquí tenemos varias llamadas telefónicas que son de los televidentes que nos han llamado para responder tenemos por acá lo voy a mostrar lo voy a mostrar aquí se ve que hay cuatro papeles están todos cerrados con las respuestas correctas quisiera entonces que nos diga la respuesta correcta al concurso de ahí entonces va a introducir tu mano y vas a extraer un papel para saber quién es el ganador primeramente en la fecha de fundación de la empresa artex ese es el primero de abril o fue el primero de abril de 1989 y cumple 35 años de creada 35 años siendo el arte de los cubanos el arte de los cubanos que bien entonces tenemos estas llamadas acá tenemos estos televidentes yo voy a volver a mover fíjese están cerrados los papeles para que entonces ella introduzca su mano y seleccione un papel ahí tú nos dices el número para saber quién se lleva el regalo de cortesía de artex william león william león william león el afortunado de will bueno pues un aplauso para la vida felicidades se lleva el regalo de cortesía de artex y puede pasar por supuesto a recogerlo con su carnet de identidad por acá por la revista si puede ser lo antes posible pues mucho mejor ya el regalo lo habíamos mostrado de todos modos lo puedes comentar en que consiste el regalo de ley bueno el regalo consiste en postales agenda lapicero afiches y bueno invitarlos a todos no solamente a william que en dulce mulata tenemos libre de costa en la entrada que sería una buena opción también para llegarse a nuestro centro cultural bueno pues muchas gracias mantén el nombre por ahí porque ese es el ganador del concurso de artex pero también tenemos el concurso de caracol y ahora acabo de echar aquí introducir en la sexta las cuatro llamadas telefónicas con la respuesta correcta al concurso de caracol entonces yo voy a mover para que por favor también nos ayude a seleccionar y saber quién es el ganador yo por acá tengo la respuesta voy a buscarla porque nos la envía la compañera especialista de caracol para así también poderlo compartir con la audiencia dynos el nombre por favor bueno resuelta que william león también vamos a mover con el permiso de william por favor introduce el papel y vamos a mover porque esto si es mucha suerte vamos a moverlo nuevamente lo estamos viendo miren por favor la cámara tómeme director para que se vea que estoy moviendo los papeles en este sentido aquí lo tengo miren estoy moviendo nuevamente los papeles con el concurso de caracol nuevamente por favor espero que no salga william de nuevo oiga pues ya muy afortunado con el concurso Mildred Ramírez Mildred Ramírez bueno un aplauso para Mildred y estábamos diciendo que en este sentido había que decir cuáles son las acciones que está realizando caracol con motivo de su cumpleaños es decir de los 30 años que está cumpliendo pero también con motivo del 14 de febrero estoy buscando por acá la respuesta y nos decía la especialista de caracol que estuvo con nosotros que la respuesta era concurso en las redes sociales también cliente 14 el día 14 de febrero y ofertas especiales con rebaja de precio así que ya lo sabe vamos a repetir el nombre por favor del ganador del concurso de caracol Mildred Ramírez Mildred también por favor pasar por acá por la revista a buscar su regalo siempre con su carnet de identidad así que felicitar a ambos ganadores también felicitarte a ti y a todo el personal de Artex por el 14 de febrero una pausa y luego esta